Bienvenidos a 50 de Cervantes. ¿Quién diría que el gran novelista y poeta Miguel de Cervantes Saavedra tiene un lugar tan especial en el mundo del ballet clásico? En 1869 se estrena el ballet Don Quijote en el Bolshoi, en Moscú. El gran coreógrafo de origen francés, Marius Petit Pah, junto con Ludwig Minkus, compositor, hacen de esta joya dancística uno de los grandes favoritos del público amante de la danza clásica. Aquí vemos a Don Quijote y a Sancho ayudar y ser cómplices para que una joven pareja, Kitri y Basilio, lleven a cabo su mayor deseo, su anhelo, que es casarse y ser muy felices. Al final tenemos un gran padre D'Eux, muy reconocido en el mundo de la danza por ser virtuoso, festivo, alegre, y uno de los favoritos del público hasta el día de hoy. Así que Don Quijote en el ballet clásico. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México Un gran padre D'Eux